Mi buen corazón Si siempre te han hecho mal Mi buen corazón Tú eres mi perdición Me arrastras siempre al dolor Me matas en cada amor Siempre ¿Qué palpitas? Yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar Y tengo miedo Dime corazón Si te hieren cada vez Porque te entregas Penas Siempre penas Encontré en el amor Y su amargo sabor Aún me desvela Creo Corazón Es mejor Para los dos Que ya no quieran Mi buen corazón Ayúdame por favor No me hagas decir Que sí Si quiero decir Que no Amor Amor Siempre Que me olvidas Yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar Y tengo miedo No me hagas decir No me hagas decir Que me olvidas Que me olvidas Yo comienzo a temblar No me hagas decir Que me olvidas